Baja el paro en el tercer trimestre del año. De julio a septiembre se crearon 1.800 empleos en Burgos, con lo que el total de ocupados vuelve a situarse por encima de los 155.000. El paro bajó en 500 personas, situando el total de desempleados en 17.800. Burgos se sitúa como la sexta provincia española con menor tasa de paro, un 10,25%. El Partido Popular ha hecho un último llamamiento de responsabilidad a PSOE y Ciudadanos a pocas horas del Pleno que debatirá sobre la reestructuración de la deuda del consorcio de Villalón-Quéjar. La formación naranja responde que son ellos quienes deben mover ficha y piden el compromiso del alcalde de dimitir si no se modifican los estatutos. El cambio de nombre de algunas calles con referencias franquistas se está empezando a enquistar. El equipo de gobierno no quiere hacer un renombre en bloque para las 13 calles, sino de una en una, todo lo contrario a lo que piensa e imagina que propone que se retorne al nombre que tuvieron o bien que se dediquen a mujeres. Hoy se ha celebrado el primer encuentro de ganaderos de la Sierra de la Demanda en Bezares. Quieren poner en marcha el proyecto Demanda Vacuno para certificar la calidad de la carne de vacuno de esta zona. Su idea es consolidar una asociación de productores para después crear una marca de garantía. Morfeo Teatro se sube de nuevo al escenario para representar Los Cuernos de Don Friolera, un clásico del esperpento de Vallinclán que se estrenará este sábado en Burgos. Con esta obra la compañía burgalesa cierra una trilogía tras las adaptaciones de la Escuela de los Vicios de Quevedo y el Retablo de las Maravillas de Cervantes. El Burgos empató anoche a uno en Ávila en el partido de vuelta de la Copa Federación. Un gol de Sergio Esteban en la segunda mitad dio el pase a los blanquinegros a la fase nacional de este torneo. Ahora los de Pachi Salinas ya piensan en su próximo partido liguero, este domingo frente al filial del Sporting de Gijón. Gracias por ver el video.